Fue una de las peticiones que hicimos en la última reunión de emergencia agropecuaria, que fue hace 15 días, donde se reunió la Comisión Provincial para poner en emergencia una zona del norte de Córdoba que estaba complicada en ese momento, y ya que teníamos la oportunidad de tener reunida la Comisión de Emergencia Agropecuaria, planteamos el tema de que se postergue la recepción de planillas de emergencia agropecuaria, o sea, que se vuelva a abrir la presentación de declaraciones juradas para los departamentos, Marco Juárez, Unión y Juárez Selman, que fue el primer decreto de emergencia que había salido allá por el mes de febrero, donde los productores ya habían presentado la emergencia, pero luego cerró, ese decreto se abrió, tuvo un mes y medio de presentación de planillas, cerró, y luego estuvo el temporal de los 25 días de lluvia que estuvo molestando el clima, y hay muchos productores que después de ese temporal entraron en emergencia agropecuaria. Por lo tanto, nosotros desde Federación Agraria fuimos con la petición de que se prolongue el tiempo y se vuelva a reabrir, lo cual ocurrió, fue aceptado, y hasta este viernes está abierta la presentación de declaraciones juradas, que hay muchos productores que se están acercando a la oficina acá en Marco Juárez de Federación Agraria para ver cómo tienen que llenar los papeles, para ver dónde tienen que presentarlos, y bueno, al menos se le está dando una mano en esa cuestión para que los productores que están en emergencia puedan llenar los trámites como corresponde y puedan entrar en emergencia agropecuaria y tener el certificado. Germán, ¿hay un número, una cifra de hectáreas que están afectadas por emergencia? No, cifra de hectáreas no, lo que sí hay un número de productores, fueron 1.500 los productores que se presentaron hasta ahora en las dos declaraciones, desde el gobierno, desde el INTA, no hay datos precisos de cantidad de hectáreas, pero sí la cantidad de productores que entraron entre estos 1.500, productores en emergencia y productores en desastre, tampoco he compartido, o sea, emergencia es del 50 al 70% de daño en la superficie del predio y desastre agropecuario es más del 70% de daño. Recordanos, ¿en qué beneficia al productor de la emergencia? Bueno, a nivel provincial lo que hace es, en el caso de entrar en emergencia agropecuaria, le posterga los impuestos de inmobiliario rural, o sea, se lo posterga hasta que esté vigente la emergencia agropecuaria y si tiene alguna deuda con el Banco Provincio, alguna deuda provincial, también es todo postergado. En el caso de ser homologada por Nación, que eso es lo que nosotros estábamos requiriendo en esta oportunidad, que fue homologada por Nación, es también todos los beneficios financieros que se dan a través del Banco Nación. Justamente la semana pasada hubo una reunión con Burjailes donde se anunciaban algunos de estos beneficios del Banco Nación, donde si vos tenés algún crédito tomado, el productor tiene diferentes créditos, se prorrogan los pagos sin aumentarle los intereses, se dan nuevos créditos para los productores que estén en emergencia. Entonces, esas cuestiones son las cuestiones también que pueden ayudar un poco a que el productor salga de estas crisis. Imagínense que el productor invirtió para sembrar por hectárea y en el caso que tiene un 70% de daño y que entró en desastre agropecuario, no pudo cosechar casi nada y tiene que volver a afrontar una siembra de trigo, de soja o de maíz, sin recursos, sin insumos, para poderlo hacer, ¿no es cierto? La emergencia, las medidas son iguales que para el desastre, es decir, son las mismas medidas que adopta tanto la provincia. Sí, no, en el caso de la provincia, si tiene entre el 50 y el 70% que entra en emergencia, se le prorroga el impuesto inmobiliario. En el caso de tener desastre agropecuario, más del 70% de daño, no tiene que pagar el impuesto inmobiliario durante el tiempo que dura la emergencia agropecuaria. En el caso de la emergencia agrícola, que se planteó este año, duraba de enero al 30 de junio, el plazo de la emergencia agropecuaria, ya que hablaban de medio ciclo productivo, de un ciclo productivo de soja, que era lo que había afectado. Nosotros también en la reunión pasada desde Federación Agraria, pedimos que se postergue la emergencia agropecuaria agrícola que terminaba en junio, que se postergue hasta diciembre, porque en la mayoría de los casos, donde tuvieron agua, donde tuvieron inundaciones, no están pudiendo sembrar el trigo, entonces va a ser el ciclo completo, va a ser el año en el que va a estar perjudicado y en ese caso se postergaría, seguirían los beneficios. El productor que tiene emergencia agropecuaria se le va a postergar los pagos de los impuestos inmobiliarios hasta diciembre, hasta fin de diciembre, y en el caso del que tiene desastre, no va a pagar el impuesto inmobiliario durante todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias!